Vigilante, el moro de las alfombras, ¿sabes? ¡Sobre, hombre! Que me da mucha pena, lo conozco todos los años. Y alfombra es buena y barata, sí. Está ahí, toda la alfombra y todo. A ver si le ayuda, hombre. ¡Ambújame! No es por no ir. No es por no ir. Me acaba de salir un ojo de pollo en el dedo de... ¡Un ojo de pollo! Venga, entra. Repite, repite. Seguimos grabando. Atención. ¡Dame a... Mejor que no. ¡Vigilante! Un inglés, el hombre, que lleva ahí desde las siete de la mañana con la toalla, no se ha dado cuenta, subió a la maría y se está ahogando el tío. No es por no ir. No es por no ir. Es que me acaba de salir un ojo de pollo en el dedo del pie izquierdo que no te puedes ni imaginar el dolor. Bueno, no te puedes ni imaginar el dolor sin conocimiento ninguno. Toda la noche sin... Que por pocas y descanso, muchachos. Por pocas y... Respetos al máximo de ese aspecto. Sabe que he estado el primero siempre de que me ha llamado. Es decir, si hay que ir, si hay que ir, porque el inglés así lo precise, se va. Se olvida lo del peñón y se olvida lo que haga falta. Se va. Pero ir, ir, es empentar el pie y veo el firmamento. En usted se lo dejo y en usted queda. Reflexione, tómese una semana, si con él no hay prisa. Es decir, si luego hasta sale solo ya, si eso es ya. Es decir, en usted lo dejo. Ahora, ir, ir, pana, es tontería. Es tontería. Que no es por no ir, ¿eh? Oye, y los cargos de conciencia que me deja a mí el tío asqueroso es... ¡Gracias!